hoy te traigo la joya de la corona nena 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 que es de comercio justo si también vamos a ver restos de cosas pasa algo hoy me hallo indignadísimo hay que avances máximo tentation esto es que yo no puedo vivir así esto es que no se ha visto nunca ya está es que esto es una mierda pero de niveles máximos ya no sé qué es lo que pase lo próximo hola valiente hoy vemos otro hall a ver si os gustan esas últimas compridas y esas cosas y también alguna cosilla que me han mandado y todo eso yo todo lo mezclo porque sabes que yo puedo todo una vez porque no puedo estar haciendo 20 haules primer café de la mañana es que sabe divinamente bueno vamos a empezar vamos a empezar ya que ya está bueno ya que estamos con el cafetito mañanero antes de empezar el haul de cosas de manualidades y eso vamos a empezar por un producto que todo valiente que tenga cápsulas en casa tiene que tener y este café consuelo aquí te lo enseño yo café consuelo esto lo venden en el amazon son cápsulas de las cafeteras pero es que son de comercio justo que todos los valientes tenemos que comprar de comercio justo y está muy bien de precio porque lo del comercio justo suele ser carísimo suele ser carísimo pero esto está muy bien no se salen a 14 céntimos o así la cápsula vamos que tres de ésta una de las nespresso con lo cual yo te voy a dejar ahí el enlace con gestos como estos se llegan a sitios muy grandes así es que ya lo sabes aquí la promoción del galgo cápsulas consuelo y es que está maravilloso esto divino consuelo tentation orgán y 100% arábica esto no se puede pedir más aquí está fair trade y una vez visto ese maravilloso café que no lo dudes en comprar vamos a empezar ya con los productos de manualidades y vamos a empezar por cositas que me han vuelto a mandar rosa de morado craft tentation repetimos colaboración porque lo bueno se repite que tenemos muy buenos los valientes para elegir y hoy va a ser diferente iba a ser diferente yo no te voy a enseñar las telitas y eso así bien ya los cachos que me han sobrado te lo voy a enseñar bien carlos porque me ha sobrado y te enseñar un poco que vamos a hacer de aquí en adelante más cosas pero bueno algo te voy adelantando y vamos a empezar fuerte te gusta esto esto es una brutalidad que es lo que me ha mandado a milani rosa esta telita en color verde yo de todo voy a dejar los enlaces como siempre del café de esto y de todo lo que pueda esta telita verde del morado crack que esto es maravilloso que más tiene tiene esta tela amarilla como la que te ves a mí aquí estás de la amarilla yo no la compraremos no me la han mandado del morado crack la tenía yo en mi casa pero también la tienen en el morado crack no le iba a pedir más cacho teniendo yo en mi casa para hacer gasto doble pues no pido lo necesario para hacer las cosas aquí la vez que más va a tener esto ya te lo promocionó yo el corcho de creaciones y arte este corchito de la cristina rodobán que le sacó con ellos pues mira el corchito que hemos nos queda esto queda maravilloso todas estas tiendas ya tú sabes que hay que apoyar las horas más que nunca es más que nunca a ver si remontamos la mierda al cob y luego los papeles por si te interesa a mí me ha robado el sentido una colección que he descubierto graphics 45 mira qué colección se llama safari aventure esto yo creo que es mi ya mi favorita esto esto es una bestialidad la colección las cosas que hay aquí dentro esto es que no se puede esto es que roba el sentido cualquiera si yo también tengo los básicos los dos por si te apetece buscarlo país ha visto qué proyecto vamos a hacer ahora te voy a enseñar la joya de la corona eco piel en menta qué buenísimo que en mi consuelo esto esto no es una brutalidad esto es esto es esto es para llorar esto es para llorar la calidad la facilidad de utilizar todo 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 extremo esto es extremo al máximo ves que a mí ya me queda un cacho nada más pero esto es como esto que vamos a hacer con esto prepárate que vienen curvas un planner de anillas yo también te voy a dejar las anillas del aliexpress en comentadas ahí en la cajita pero esto no es una cosa que sea como un planner asemejando un planner no no es que queda como un planner esto por dentro lo vas a flipar como está hecho cuando lo hagamos tentación el aspecto plan el comprado no estamos imitando esto queda como el comprado pero es que cuando esto lo cerremos dime tú a mí que esto no es como un planner comprado por favor por favor por favor donde has visto semejante brutalidad donde lo has visto porque yo en internet no he visto este tutorial todavía he visto cachos de cartón haciendo un planner pero un planner tal cual que es que parece un planner sabes que se lo ve como un planner os dije que iba a intentar hacer un planner con cartón de cereales con eco piel y que nos saliera por 7 el churito un planner en condiciones aquí le tenéis adelante te vamos a hacer en el futuro tú cogete la copi en el color que tú quieras hay una maderita que ahora te enseño que quedaría buenísimo yo es que ya sabéis que el menta es predilección consuelo después de un proyectito que vamos a hacer mira qué combinación nena mira qué combinación esto ya te enseñe yo en el hall anterior te dejo el enlace esta colección de los canvas y esta telita del morado esto nos va a quedar chachi piruli ya te diré yo lo que vamos a hacer con esto esto es total y de esta telita azul a mí más sobra muy poquito pero mira te enseño yo como es un azulito grisáceo tejano maravilloso le había al botón de pedir que hay que levantar esas tiendas del país vamos que no pueden cerrar estos pequeños comercios os traigo otra copiel maravillosa que esto el tutorial este va a ser el escándalo tentation mira qué color es más clarita que como yo la estoy viendo ahora mismo en la tablet pero es clarita 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 esta copiel de madera que vamos a hacer con esto pues mira yo tengo aquí dos iguales uno en plan con papel telita de encuadernar telita de encuadernar y otro con la copiel este es para mí y este es para ti esto lo voy a sortear yo para celebrar el 25 aniversario con el mi pepe lula mi pepa con el no fiar no miedo que más te puedo pedir con su tutorial que te voy a enseñar el tutorial no te voy a decir que esto pero te voy a hacer el tutorial y yo le he cambinado con una telita azul baby también lo mismo de antes no es de la rosa porque yo ya la tenía y no se le iba a pedir repetía para qué voy a hacerle a gastar aquí no queremos sacar los cuartos a nadie queremos hacer nuestros proyectos viendo dónde encontramos los materiales azulito también lo tiene la rosa pero es que aquí no acaba la cosa es que las guardas las he hecho de corcho pero corcho pintándole que ya te enseñaré porque el corcho ese que yo te he enseñado le podemos pintar de muchos colores mira cómo queda el corcho qué brutalidad compáralo con su color natural mira queda en blanquecillo pero se ve sigue viendo el corcho ¿qué te parece? esto para ti yo para mis valientes uso los mejores materiales te has dado cuenta las letras de los paraes ¿no? que también te las voy a dejar enlazadas abajo todo lo mejorcito hasta la pegatina del bautizo del mibe pelu que me tiro a la piscina que te pongo hasta un brilli brilli en plan embossing luego no dirás que soy soso y con la misma derita de la Montserrat Scratch que ya te la he promocionado yo también te dejo el enlace que te hace las maderas personalizadas promoción del pequeño comercio arriba que el COVID este nos está matando venga dale al botón y a pedir y luego de morado crack también me han dado rosa dos troqueles bien uno perfecto para los intercambios que son estos topecitos de bolsa tú esto lo troquelas lo doblas al medio haces una bolsita con cuatro chumina de estas que llamamos chuche y todo eso le pones esto arriba y queda tentation maravilloso aquí lo tiene y muy económico todos los enlaces los tienes abajo y luego siguiendo la línea del que te enseñé en el hola anterior que te dejo el enlace en la parte superior que era rollo bebé hice con él un tutorial que era la carpeta médica también te voy a dejar enlace en la parte superior para que veas cómo quedan estos troqueles porque son impactantes como queda en relieve la parte de arriba sobre la de abajo que son troqueles dobles me ha mandado el de momentos inolvidables que este es súper versátil para mil cosas o sea es que momentos inolvidables tenemos bueno desde el día del nacimiento de la boda del entierro no de todo de todo el día que viste por primera vez al galgo hay muchos momentos inolvidables en la vida esto te vale para todo para todo también rosa me ha mandado más cola cola de esta que tiene maravillosa el kilo de cola sale a 7 con 70 y esto es espectacular yo tengo que decirte que yo prefiero el formato de medio kilo que es el que me deja a mí en pantalla este de aquí sale un poquito más caro que comprando el kilo completo pero tiene la facilidad en el súper conveniente no inconveniente de este pitorro que a mí me cabe por el culo del tombow y no tengo que andar ni con jeringas ni con nada simplemente es apretar y relleno el tombo por eso este formato pero por kilo sale un poquito más económico te doy eso por para que tengas ese dato del tombow ya sabemos que el tombo aquí no nos gusta pero el bote sí y le rellenamos esta cola es buena es sí sí es que esto es profesional mira la etiqueta del tombo a ver qué pone pues ya ha visto te enseña los restos te enseño qué es lo que vamos a hacer con esos materiales que queda maravilloso y ahora vamos a ver otro tipo de productos que yo comprando por ahí consuelo lo primero que he comprado es porque es que me hallo indignado estoy cabreadísimo cabreadísimo a nivel indescriptible y estoy cabreadísimo con las acuarelas gansai tambi con esta mierda estoy cabreadísimo voy a seguir haciendo unas cuantas de pruebas estas las tenía yo en mi casa y cuando me he dado cuenta de una cosa que pasa me he quedado anonadado no las he tirado pero seguro que las tiraré porque yo creo que estoy en lo cierto y en ese momento me he buscado alternativas ah ya haré el vídeo no digáis que estoy mintiendo que esto es maravilloso yo ya os haré el vídeo porque voy a hacer un vídeo de comparando todas las perladas y ya veremos el tomate de estas porque la cosa tiene tela pero tela telita marinera y me he tirado las coliros yo estas ya las hace unos años tuve este paquete de dorados y eran maravillosas entonces yo ya conocía la calidad de estos productos y ahora pues me cogí unas cuantas más mira me he cogido esta que son los tonos paradise esta que son los tonos galaxy aquí nos gustan los rollos hace galaxias puntear con blanco y todo eso esto espectacular y las mágicas criatures que estas es que encima como que tornasolean y cambian de color en distinto papel yo las voy a probar contigo más adelante adelante que hay muchas cosas que hacer y veremos a ver el tomate de las gansai tambi porque estoy patidifuso yo todavía está cinto conseguir los enlaces hay más paquetes tú mirar si le gusta alguno más no te las abro ni tal ahora porque no tiene sentido porque a lo mejor no es reflejo el color que hay aquí con el del papel con lo cual por eso no te las he abierto yo te dejo los enlaces tú ya miras un poco las muestras y eso cuando donde donde te los deje y ya tú fija ser buena la marca es buena yo ya te digo que las doradas yo ya las las tenía antes y las acabé y las he vuelto a pedir después he comprado alguna y todo comprar un par de más de estas de la americana pero la gloss en amens ya no ya las conoces que pintan en muchos sitios quedan un poco lacados efecto lacado resiste bueno yo tengo que hacer varias cositas con ella el tirador del mueble de los juegos reunidos le voy a pintar con esto con este color concretamente y en futuros tutoriales quizá consiga algún botecito de otro color para hacer alguna otra cosa yo te la dejo enlazada este otro color lo que encuentres para que veas cómo es las características porque no son en plan las americanas normales el efecto queda un poco como como pintauñas ese efecto laca después esto no lo he comprado ahora lo tengo yo hace un montón de tiempo pero como vamos a hacer el planner pues yo te lo enseño para que tú lo tengas en mente tentation esta perforadora también el sistema planner el mejor del mundo que han diseñado ni 365 ni disquitos ni mierda este para mí es el mejor sistema que han diseñado y si vas a utilizar ese tipo de sistemas me imagino que lo conocerás pero este tipo de perforadoras es lo mejor las hay muy monas estas son muy económicas del amazon y elijas el tamaño que elijas y eliges el tamaño pocket el tamaño personal que le llaman o el a5 esta misma perforadora te vale para todo vale ves que se mueve la anilla y se ajusta el tamaño con lo cual esto es una super inversión no soy son 9 o 10 euros esta cacharra pero hay muy caras pero con esto no tiene ni tan más en negra si también hay en rosa en blanco a veces vale un par de euros más en color yo te dejo el enlace para que tú la fijes maravilla indispensable si vas a hacer planes de comprados hechos como te dé la gana esto es lo definitivo que en el plan de te apetece tener un sándwich le taladras que te apetece tener el folleto del tele pizza por si te entra hambre le taladras que te apetece tener las pastillas de la medicación taladras y para planes y no se te olvidan es que todo puede estar ahora todo con esto esto es el multiuso ya te contaré porque los planes no hay que usarlo sólo de planes se pueden utilizar para muchas cosas yo tengo muchos no porque son avaricia sino porque cada uno tengo para abrir una historia diferente después compraste cuchillita de este este cut es de fisca igual que el naranja que me regalaron te dejo enlace a ese vídeo para que le veas el otro pero este es que tiene la cuchilla que pivota mucho chiquinina mucho chiquina y que da vueltas mira esta cuchilla da vueltas para esos cortes chiquininos está tratada 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 maravilla ya he probado y es fabuloso y también he cogido las recargas tratamiento de los lazos recomendación total también he comprado una troqueladora mira con estas formitas de bordes qué buenísimo que yo no soy mucho de repujar los bordes de hacer las formas esas espectáculos ni barrocas ni todo eso pero es que esto queda brutal una cartulina dorada debajo con un papel de troquelas que se vea el brilli brilli de por debajo un toque brilli brilli sin exceso perfecto esto es una brutalidad de los basen creatives después he comprado dos stencil uno que me ha salido bien y otro que no pero no porque sea malo he comprado esténciles de letras porque quiero hacer cosas con vasos entonces estén si les resisten muchas cosas entonces mira venden tipo este y de la marca de coar venden más a buen precio pero qué pasa que yo cuando lo he recibido esto es muy barroco para mí ya lo sabes que a mí este mamonio no me gusta entonces encontré la versión discreta vale una letra muy sencillita muy mona han salido bastante más caras estos extensiles son especiales no son un extensión normal son auto adhesivos pero no como los del chino estos se pueden reutilizar de verdad ya veremos qué hacemos con ellos pero esto nos va a quedar espectacular piense conseguir uno de de coar que tenía de este tipo de letras pero no es yo acabas de conseguirlo porque era un poco más barato pero bueno yo te dejo lo que encontrado tentation después esto me lo has visto a utilizar en el dominó esta pistola y te la vuelvo a enseñar porque sigo viendo muchos vídeos y muchas cosas que me son embossing con pistola de embossing tener mucho cuidado cuando os pongáis a secar pinturas acuarelas cosas yo no os recomiendo la pistola de embossing esa pistola tiene una potencia brutal te quema los papeles de los comba de una manera extraordinaria y no me parece una buena solución yo para eso lo dejaría secar al aire las pastas de textura todo eso la pistola de embossing para el embossing y nada más yo no la usaría para nada más se salen burbujas a las cosas porque se te queman no la uséis para eso este es mi consejo para eso una pistolita de estas que son prácticamente poco más que un secador que valen dos duros en el amazon y esto para todo lo que no sea embossing esta que tiene menos potencia y no nos estropea los proyectos y las cosas esta me da mucha rabia que estás poniendo cosas tal te quemó el papel luego un poco amarillento que en ese momento a lo mejor no te das cuenta y luego cuando lo has pegado a ver qué haces con ello usar esto todo lo que no sea embossing esto consuelo y por último tentation no te voy a enseñar unas anillas que yo he comprado bueno esto lo compré de año maricastaña pero te la enseño ahora porque las voy a utilizar en un proyecto para enganchar un bolígrafo son estas anillas que tú las enganchas así a mí esto no me parece buena solución para cuadernos y demás pero para lo que yo voy a hacer para enganchar aquí un bolígrafo le voy a poner un poquito de súper grupo para que se quede así cerrado porque si no esto se abre a la mínima y de aquí engancha el bolígrafo ya son del aliexpress te dejo los enlaces una anilla de plástico y esto ha sido todo por hoy que espero que te haya gustado que apoyemos a ese comercio que sí que lo del amazon está muy bien tiene muchas cosas esto está que te he enseñado y hay cosas que compramos en el amazon pero ahora es el momento de apoyar a ese pequeño comercio también que ahora nos necesita nuestra ayuda y que no podemos permitir que todas esas tiendas cierren no lo podemos permitir y acuérdate del café con suelo así es que nada que espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao valientes espero que te haya gustado nuestro vídeo y te voy a dejar por aquí otro par de vídeos más y el botón de suscripción porque no sé qué haces que todavía no estás suscrito o suscrita hasta el próximo vídeo chao valientes